¿Qué es el CIMUK? Bueno, el CIMUK es una iniciativa formidable. Yo creo que necesitamos esta porque nuestro país y nuestros compositores, nuestros creadores, nuestros intérpretes están insertos en el mundo hoy en día. Creo que el CIMUK es algo que faltaba. La creación de CIMUK me parece buenísima, es excelente. El hecho de que se haya convocado esta nueva plataforma a nivel internacional es una idea que creo que no había existido antes de la misma forma. El aporte que está haciendo esta agrupación es inédita y de lo mejor. Que tengan una idea como tan ambiciosa en el buen sentido, como hacer una cosa realmente grande para adelante. Creo que logra poner en conexión distintos compositores que por algún motivo están funcionando, están componiendo fuera de Chile, por motivos de estudio, por motivos de trabajo, por los motivos que sean. Esa coordinación creo que hacía falta, es importante, porque no solamente es una coordinación que acontece en el extranjero, sino que a quienes estamos acá en Chile nos pone en relación directa con todos ellos, con todos los compositores que están fuera. Creo que otra cosa fundamental del trabajo que está haciendo la CIMUK es establecer redes dentro de músicos que están en el extranjero. O sea, funciona como una fuerza, un sistema de apoyo para todos nosotros músicos, digamos que estamos tratando de hacer nuestro trabajo y hacerlo bien y hacerlo llegar a la gente. CIMUK ha desarrollado una propuesta que es muy interesante, que es poner más que solo la composición o solo los intérpretes, mezclarnos y poner en el mapa de la música internacional, principalmente en Europa, poner en el mapa qué es lo que está pasando con la música en Chile. Entonces nos permite a los compositores que estamos en Chile, a los que somos residentes en Chile, también tener esta ventana hacia afuera. Hacen una labor bien importante en poder estrenar, por ejemplo, obras de compositores chilenos en el extranjero, en organizar giras, coloquios, congresos, etc., lo cual siempre es bienvenido en el caso de la música chilena. Tomar la representación de compositores que están en un lugar realmente muy alejado dentro del planeta. Es Chile, por supuesto, uno desde Chile no se da cuenta lo lejos que está de todo. Y esa tarea de tomar esa representación, de llevar esa música, más allá de que pueda ser leída con un sentido como identitario, los chilenos, en términos de una embajada cultural, me parece muy valioso. Sería importante que logre traspasar esta etapa como el entusiasmo inicial, que se pueda consolidar, que realmente pueda tener una representación. Una asociación o institución así es muy necesaria y ha hecho, en realidad ha hecho cosas muy buenas. Así que total apoyo para CIMUG y para ese tipo de iniciativas en general. Javier Parti, que es el presidente, yo lo conocía, y trabajamos durante un año intensamente para sacar adelante un proyecto de gira con el Taller de Música Contemporánea, que ya llegamos hace un mes. Y fue el tremendo esfuerzo, pero fue una experiencia increíble. Muy buenos los proyectos que han gestionado, los proyectos que han hecho, el apoyo que le dan a músicos chilenos para difundir precisamente la música chilena en distintas partes del mundo. Me parece genial. Creo que CIMUG está siendo como una especie de representante de una embajada cultural a falta de buenos agregados culturales, porque pareciera que los agregados culturales son muy escasos los que tienen una presencia real y significativa en el marco de las acciones que se pueden desarrollar en sus respectivos países. CIMUG ahí está dando en el clavo con algo que nos hacía mucha falta. Era algo absolutamente necesario. Me parece fantástico y por eso felicitaciones a toda la gente del CIMUG. Sin duda es de un gran valor y bastante enriquecedor y motivante para los músicos, compositores chilenos y entiendo que también para los intérpretes, porque estos tienen también posibilidad de viajar y hacer conciertos en el extranjero. Y no tan solo en Europa. También yo sé que hay actividades en México, así que bastante notable este trabajo. Excelente y mis felicitaciones desde aquí, Santiago de Chile.